¡Venga, empezad! Eh, si falláis tenéis que volver. Venga, rápido. ¡Vamos, vamos! ¿Y esto qué? ¿Claro para los dos, no? ¿Sí, si no va a correr? ¿Sí, si no va a correr? ¡Balance! 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 ¡Vamos! ¡Balance! La 90ミ bhondan casi acenas. ¡Vamos! ¡Balance! ¡Balance! ¡Guaplat! ¡Balance! ¡Vamos! 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 ¡Dé parte de la mano a esa! Desplazamiento rápido, venga. ¡Viva! ¡Viva! Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Chicos, no hay que darle más fuerte. Hay que darle más fuerte, hacia arriba. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡ ¡Aquí adelante, presidente! ¡Venga, oye! ¡Por favor, repetidlo que ha salido muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Paula, ánimo! ¡Venga! ¡Que lo había hecho bien! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante, no hacia atrás! ¡Raúl, espera! ¡Venga! ¡Venga, Raúl, vamos! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Niki, ven hacia adelante! ¡Hai, ven hacia adelante! ¡Sigue, sigue! ¡Ha dado dos veces! ¡Va, ven! ¡Sigue! 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 ¡Va, ven! ¡Va, ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,ители! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Pl 증오납니다! ¡Gracias, colony! ¡Gracias!